Bienvenidos, con la mano en los bolsillos nos toparon, ¿ah? ¿Ven los cerros? ¿Ven las sierras? ¿Ven el sol? ¿Ven las nubes? ¿Ven ese cordón de allá? ¿Saben cómo se llama? Sierra Baguales, Sierra Baguales debe ser uno de los pocos rincones escondidos que tiene Magallanes, me atrevería a decir que es uno de los cordones montañosos más vírgenes con menos gente, para la gente que le gusta estar solo o sola, para la gente que le gusta quizás hacer un turismo más distinto, para la gente que le gusta escuchar el viento, sentir el viento en la cara, sentarse en una roca, quizás no ver a nadie en un par de días. Eso es Sierra Baguales, queda súper cerca de Puerto Natales, súper cerca. Me refiero a una linda escapada, para venir uno, dos, tres días, y acá se hace turismo, pero se hace, yo me atrevería a decir, otro tipo de turismo, un turismo más relajado, con menos gente, sin senderos, un turismo más embarrado, ven, miren esto, un turismo más natural, si quieren llamarlo, más apegado a la naturaleza, un turismo sin gente, un turismo para respirar. Estamos cerca de Argentina, casi 40 kilómetros, de la frontera, con los ríos congelados, y aquí se hace turismo, se hace un turismo diferente. A sólo 65 kilómetros del Parque Nacional Torres del Paine, se encuentra este majestuoso cordón montañoso, que nada tiene que enviarle a la octava maravilla del mundo. Sierra Bahuales es un lugar remoto e inexplorado, que se caracteriza por albergar vestigios fósiles, que revelan la antigua biodiversidad del lugar, y por regalarnos un paisaje capaz de hipnotizar a cualquier visitante con sus increíbles cumbres nevadas, su extensa pampa cubierta de coirones, y un cielo azulado, que corona su hermosa postal. ¿Ven la cordillera? Linda, ¿no? Sierra Bahuales. ¿Cuántos vaqueros habrán cruzado por acá? Quiero mostrarles algo, miren. Esto es Hacienda 3R, un lugar tranquilo, mágico, impredecible, a veces nuboso, Estancia 3R. Para estar así, descansando. Miren, ¿qué opinan? No se puede pedir más. No se puede pedir más. ¿Qué más le van a pedir a la guía? Miren qué lindo. Estancia 3R es un lugar para descansar. Es una hacienda donde te arrienda la casa. No por pieza, completa. Ven esta, ¿no es cierto? Ya. Miren qué linda es. Tiene 10 camas, con caballos, la cordillera está al frente. De verdad que es un lugar impresionante. Poco común. Súper poco común. En todos los lugares que hemos estado, en la Patagonia, generalmente uno arrienda la habitación o el tour, ¿no es cierto? Pero en pocos lugares, de hecho yo creo que es el primer lugar que estamos donde te arriendan la casa completa. Te pasan la llave. Increíble, ¿no? Y uno puede estar aquí 10 días, 15 días, sin señal de celular, con chimenea, en la noche tomándote un vinito. Miren, viendo la cordillera. No, este es un muy buen lugar. Muy buen lugar. Anótenlo. Se llama Hacienda 3R. Pónganlo en Google. Pero miren los detalles. Las monturas de los caballos arriba. ¿Quieren ver las piezas? Ahí estamos durmiendo nosotros. Impecable. Pues miren. Lindo, ¿no es cierto? Es un súper lugar. Nosotros llevamos acá dos días. Y obviamente el programa se va grabando por partes. Entonces, lo que ustedes ven en un solo capítulo, nosotros lo disfrutamos en dos, tres días, relajados. Tomamos cafecito en la mañana. En la noche nos sentamos alrededor del fuego. Música 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 Nuestra idea es ser una suerte de guía de turismo, ¿no es cierto? Mostrarles qué hacer, dónde dormir. Así que vamos a poner los datos ahí de Hacienda 3R en una cordillera poco conocida. Me refiero, la mayoría de la gente, y está bien, la mayoría de la gente tiene Paine acá, ¿no es cierto? Las torres del Paine. Pero nuestra intención como programa no es solo abrirle un poco más el mapa. Es dar vuelta a la página, seguir ojeando el libro. Música Porque hay harto más. En términos de clima, de hecho tiene otro clima que Paine. Tiene otras vistas. No hay gente. Silencio, ¿ven? Vamos a ir acá. Es el final de la expedición. Ya, démosle a lo que Dios nos trajo. Queríamos mostrarles dónde dormir. Música Música